Lo sucedido en Esmeraldas nuevamente consterna a todo el país, 12.000 damnificados, 3.000 familias, bienes inmuebles destruidos, bienes muebles destruidos. Una afectación para familias que ya vivían en condiciones duras y esto provoca una pérdida en su patrimonio, en sus activos, que los lleva y los empuja hacia la pobreza con más fuerza, con más dureza. La prevención de riesgo debería ser una política de Estado, así como se ha planificado en otras áreas o donde se requiere que haya una coincidencia de todas las fuerzas políticas. Una coincidencia para destinar presupuesto, una coincidencia para tener la institucionalidad, una coincidencia para que aquel responsable de estas políticas, peor frente a un cambio climático, sea posible de control político en la Asamblea Nacional. No podemos seguir viendo cómo suceden estos hechos y simplemente no hay responsables políticos de lo acontecido. No hay firmeza en las autoridades municipales, no hay firmeza porque se permite que se habiten lugares inapropiados para asentar casas, para asentar viviendas. Hoy vemos cómo se habían hace más de 50 años instalado estos barrios a las riberas del río Esmeraldas y que obviamente provoca este desastre, esta terrible tragedia que afecta hoy a todo este pueblo de Esmeraldas. Y mientras el gobierno está pensando probablemente en su relevo o en quién, cómo entregan el país, la empresa privada comienza a trabajar pensando en que este niño, en que este fenómeno del niño, podría ocasionar muchísimos más destrozos y han decidido en el Banco de Alimentos, uno de sus miembros me comentó que están trabajando ya para anticiparse y no depender de lo que el gobierno pueda hacer, sino que la sociedad civil justamente puede organizarse para ayudar a los damnificados, para poder avanzar con mayor rapidez en el momento de una urgencia y poder atender a aquellos más humildes, aquellos que tienen más necesidades. Cuando falte el Estado, el sector privado va a proveer dentro de sus capacidades y sus medidas, pero ante la torpeza y la ineficiencia de un gobierno que no puede encontrar un camino de solución a todos los problemas que nos están afectando, en casi ninguno de los ámbitos, ni en seguridad, ni en economía, ni en vialidad, ni en prevención de riesgos. Ha llegado el momento y coincide estas tragedias y coincide este entendimiento con una posible elección, con una elección el 20 de agosto, perdón, donde deberemos tener la suficiente inteligencia emocional para escoger a aquellos que puedan hacer un trabajo a largo plazo, correcto, adecuado, con experiencia y que obviamente procure tener políticas que garanticen el bienestar para todos los ciudadanos.